Sexta fecha, ya se largó, ya se largó, aceleran los dos, viene el Pato por adentro, saca una pequeña diferencia y ahí está adelante, el Pato de Palma dobla adelante, mira, 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 Henry Barting hizo en la recta que balsa Lotto, pero no lo consiguió, atentos con Henry, que tiene un muy buen auto, tiene un muy buen motor, en consecuencia al que a cualquier momento puede ir en la búsqueda de la punta, Pincho, ¿qué opinás? Y ahora viene la frenada y la tracción en la horquilla, eso es punto fundamental como para un pequeño o posible sobrepaso antes de llegar a la chicana. Ahí los tenemos a los dos saliendo ya en la recta, mira, lo tocó porque salió muy lento el Pato, salió muy lento y ahí salen acelerando los dos, el Pato adelante, Henry detrás, aceleran las dos máquinas, van avanzando sobre la recta, va, 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 va a buscar, no le alcanza en esta vuelta, no le alcanzó porque tuvo que tocarlo cuando salió el Pato, salió demasiado lento. Se fueron muy arriba los dos en los tiempos, por arriba del minuto 48, están girando ahora, minuto 48, 50 para el Pato de Palma y para Henry Martín, mientras Ponce lo hace en el minuto 47. Ahí viene, viene ahora, va a intentarlo de nuevo, trata de equipararlo cuando vienen muy apretados y dobla el Pato adelante, se le fue un poco la cola, casi le entra en trompo. Los dos autos están llegando a la horquilla, ahí están, ingresando a la recta, vamos a ver ahora, si no hay toque puede ser de Henry, ahí va, se está acelerando por adentro, me parece que está llegando a la posición, ahí aceleran los dos, ahí va, al lado más, que era Henry Martín, me parece que es el puntero, ahí van los dos, aceleran allí sobre el fondo de la recta, señoras, señores, cambió la punta, aquí, en el autódromo, ahora, mira, 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 mira el Pato, mira el Pato, pero por ahí no va a poder, ¿o sí? No va a poder, porque ahí es muy complicado, allí está y la gente de Ford festeja, porque ahora el nuevo puntero es Henry Martín. Viene, viene, viene el Pato, viene el Pato por afuera, a ver si le alcanza, está al lado, vamos a ver, vamos a ver en la frenada, los dos están juntos, la frenada va a ser difícil, pero Henry puede mantener la primera posición sobre el Pato, el Pato que se dio, ahí le vemos perfectamente las distancias y la diferencia, aquí hay que levantar, aquí hay que rebajar y frenar, el Pato se le viene encima, en ese momento y van a salir los dos acelerando, por arriba del piano el Pato, se manda por afuera, trató de acelerar un poco antes, vamos a ver si le alcanza, ahí va metiendo la trompa, pero ahí va a ser difícil, por ahí va a ser difícil de cualquier manera, ahí va tratando de emparejarlo, sigue acelerando el Pato, el Pato, el Pato, vamos a ver, pero la cuerda la tiene Henry, mientras tanto, ahí está, pudo por afuera, se la jugó, puso todo lo que había que poner, el Pato de Palma cuando era muy difícil, por el lado que venía y volvió a tomar la punta, y ahí van, aceleran los dos, Henry que ahora se metió por adentro, atención, puede cambiar la punta, puede cambiar, puede cambiar, puede cambiar, quiso taparlo y no pudo el Pato, me parece que Henry es el nuevo puntero, ahí va, el Pato puede buscar por afuera o no, no puede por ahora, van llegando, se pueden llegar a tocar, fíjate el Pato lo que hace, mira el Pato lo que hace, espectacular, espectacular, se le va de cola el Pato, allí va tratando de pasar por arriba del piano también Henry Marti, la última posibilidad, la última posibilidad es aquí, aquí la succión, le puede permitir no pasar a la punta a Henry Marti, busca la cuerda, ahí está, la cuerda la tiene el Pato, ahí está por afuera, Henry Marti que trata de mandarse, ahí se están tocando, se tocaron, qué lástima los dos afuera, los dos afuera, ahí Ponce, atención que Ponce puede ir adelante, a ver, a ver quién sale adelante, ahí va Ponce, a ver si le alcanza Ponce, cuando ahí está volviendo un toque, cuando peleaban los dos, Ponce de León que busca la punta, sobre la parte final se desespera porque ve la posibilidad, el Pato que va adelante, ahí están frenando los dos, van a salir en la recta, luego de este toque, Ponce va a salir segundo, el Pato va a ganar en la carrera de aquí del autódromo, va a ganar, ganó, ganó el Pato, Di Palma. ¡Gracias!